¡Suscríbete! 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 Que te perdone Dios, yo no lo voy a hacer Los perdí a los dos y a la misma vez Ya vio que todo era mentira cuando ella me decía Que si va pa' Puerto Rico a vacaciones con su amiga me mintió Tú y ella en una cama, allá en Bayamón Quizás en Isla Verdi o Carolina, cuantos hoteles ensució Tú también los odió a los dos Soy quien más sufro con todo esto, me mata el dolor Perdió un amigo por la tentación Perdón Adiós ¿Qué abuso, cuñado?